¡Suscríbete al canal! Y ahora mismo ellos mezclan melodía visual con armonía y se hacen llamar Pastora. Pues para que luego se quejen de lo que es trabajar, a veces trabajar tiene cosas buenas, muy de vez en cuando, pero a veces ocurre. Y ahora estoy con un tercio del grupo Pastora, que es un grupo que se puede considerar que habéis sido grupo revelación este año, al menos ha sido una revelación mía particular porque me declaro absoluta seguidora. Lo del nombre, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta historia de que es una especie de homenaje familiar. Sí, el nombre... a ver, mi madre se llamaba Mercedes Pastor y en círculos íntimos la llamaban Pastora. Entonces murió y en homenaje a ella montamos el grupo, mi hermano y yo hicimos Pastora. Que el grupo, hay que aclarar, que no es un grupo de música luso, bueno, también, pero además tiene la peculiaridad, que es una cosa que sería estupendo que se fuese incluyendo en más grupos, que es un grupo músico-visual, que tú llevas además en concreto la parte visual. Cuéntanos un poco, para la gente que no haya visto un directo y que lo que haya visto, pues, ha escuchado la música, ha visto los videoclips, ¿cómo va este rollo de estar viendo imágenes a la vez que estás escuchando la música? Pues nada, es como un músico más. Yo estoy en el escenario con mi ordenador, las cámaras, el proyector de vídeo, unos cuantos gadgets como velas, linternas, lásers, muñecos, etcétera, y juego con ello. Y voy realizando la imagen en directo, o sea, en el momento, como si estuviera tocando el bajo, por ejemplo. Y nada, la cuestión es que cada concierto es diferente porque me adapto a lo que hay y uso un poco lo que encuentro por el entorno, ¿no? Está interesante la cosa. Como improvisaciones musicales, pero improvisaciones visual-musicales. Sí, a veces me defino como músico de la imagen y, bueno, ahí estamos. Una otra de las cosas que tiene así como que llama bastante la atención, no te podemos preguntar mucho por las letras, porque eso es más cosa de dolo, la cantante, pero es un poco el tipo de música en general que es un poquito, no inclasificable, pero que no se podría ubicar porque tiene las bases bastante cañeras, el modo de cantar de ella es muy, muy personal, luego las letras tienen una especie de lenguaje cronista de la calle estupendo. Sí. Yo supongo que la cosa es, normalmente, las canciones se hacen a partir de una letra. Entonces se le pone bases melódicas detrás y se va montando todo a raíz de esa letra. Y en este caso es diferente, es la música, es la que empieza, se hace primero la música y luego con el sentimiento que le provoca a Dolo surge la letra. Y sí, mi hermano es un tío que le ha gustado mucho siempre la experimentación y ha pasado del rock sinfónico al trance electrónico. Entonces, Dolo que es de raíces extremeñas, con su deje así, medio andaluz, hace una combinación realmente perpleja, diferente. Los videoclips son otra cosa, por ejemplo, el videoclip del segundo single a mí me encanta, es como el minimalismo de la imagen, la sencillez de veros a vosotros tres con un fondo blanco y todo lo que puede llegar a transmitir. ¿Metes mucha mano en los videoclips? ¿Te lanzas a dirigirlos? ¿Cómo va? Yo en el tema de videoclips todavía lo dejo, es que tengo mucha faena yo con el directo y preparando el directo y los videoclips de momento los dejo para los profesionales del tema. Como mucho lo que sí que hacemos es aportar la idea, decir cómo queremos que sea, un poco darle el sentido y tal, pero no, al final el director es el que manda y nos hace desnudar delante de la cámara. Y vosotros disciplinados lo hacéis. Sí, porque también nos ponen unos focos de 80.000 vatios, 25 focos que te tienes que despelotar, porque es que si no, no aguantas ahí. El videoclip este fue especialmente, no duro, bueno, duro, pero a la vez simpático y curioso de hacer. Y muy bonito de ver, además, con lo de la experimentación, que yo creo que es algo que os puede definir un poco, no solo a tu hermano, sino al conjunto. ¿Por dónde van ahora los tiros, los siguientes trabajos, los próximos proyectos, aparte de la gira? Bueno, ahora estamos trabajando en el segundo disco y yo creo que va a ser un poco más pastora, pastora en su esencia. Es la música que queremos hacer, más meditada, más madura, diría, más oscura también. No tendrá una canción del verano como es Lola, por ejemplo, digo yo. ¿Contabais con que fuera canción del verano o a veces es hasta un hándicap? No, no contábamos con ello. Lo que pasa es que sí que era una canción que era como un divertimento y ya veíamos que la gente siempre, uuuh, qué guapa, no sé qué, en plan marcha, siempre gustaba a todo el mundo y tal. Y decidimos incluirla en el CD y sí, sí, efectivamente es una canción que da mucho salero. Y se ha convertido en una especie de canción del verano, un nuevo concepto de la canción del verano, porque tampoco es un disco de aquellos que hay esa canción y diez más iguales, pero con diferente letra, sino que es una canción que está dentro de un buen disco, diría yo. Sí, es una buena canción del verano además, que a veces da gusto también poder estar en algún sitio y estar escuchando una buena canción de estas con las que te van a meter todo el verano. Pues muchísimas gracias por atendernos, porque claro, quienes vayan a ver ahora el videoclip no saben que ahora mismo va a haber un concierto y que esto pues tiene su tiempo de preparación y aquí se lo estamos robando a Pauet. Así que muchísimas gracias y para los que no pueden disfrutar del concierto, porque yo sí lo voy a hacer, os dejamos con el siguiente videoclip. Yo voy por mi camino, tú tienes tu destino, se juntan un momento, con todo este sentimiento y luego nos quedan besos, luego y luego dónde estaré yo, luego, hasta luego Javier y luego no me llames Dolores, llámame Lola No me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona buscando Follón No me llames Dolores, no me llames Dolores, no me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona buscando Follón Ay, 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 Lola Ay, 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 Lola Me pregunto si el capricho me saqué a quien necesito Mi vida va sola por Barcelona, si estás uno conmigo y venga Dame Manoche, venga Venga, venga, venga Y venga Me encantó conocerlo, bienvenido Manuel No me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona buscando Follón No me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona buscando Follón Busca, 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 busca Follón La noche en vela con mucha cautela me meto en medio de todo el mochón Busca, 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 que busca, busca, busca Follón La noche en vela con mucha cautela me meto en medio de todo el mochón No me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona buscando follón No me llames tu Lola, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona buscando follón Venga Manuel, que las cosas no se hacen solas Es pa' tenerla, hay que querer No me llames tu Lola, llámame Lola Ay, 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 ay Lola Ay, 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 ay Lola Ay, ay, ay Lola Ay, ay, ay La historia interminable 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 La historia interminable